¡Suscríbete al canal! No se puede siempre estar en sintonía a la hora exacta. Bueno, esperemos que todos se encuentren bien. Probablemente mañana no hagamos el espacio, iremos hasta el viernes. Porque, salvo que tengamos buena señal en la carretera, porque vamos a andar de gira. Tenemos unas cirugías para hacer, luego les contamos dónde. A pedido de varios, de, no se puede decir televidente, de los facebook-videntes, ¿no? Este, vamos a hablar hoy acerca de la vaca caída, o fiebre pitular, o fiebre de la leche, como le dicen. Tratando de aclararse ciertos conceptos. Queremos comentar algunas cosas, como siempre, acerca de la pandemia. Sigue, sigue el impulso arrollador de la pandemia y golpeando fuertemente a los países de las tres Américas. Ya es impresionante cómo las cifras sobrepasan todo lo esperado y todo lo imaginado hasta el momento. O sea, estar en un mundo en el que estás con una enfermedad que ya ha afectado más de... Ya estamos llegando a los 11 millones de personas, que han muerto más de medio millón de personas. Y seguimos todavía esperando posibles curas. Yo ayer comentaba de... Que los israelíes, por suerte, ya tienen un medicamento que elimina el virus, cuando está el virus actuando en el cuerpo. Hoy estuvimos viendo que los chinos ya tienen la vacuna preparada, que se la van a aplicar solamente los militares. Por algo será. Pero nos llama mucho la atención que ahora los chinos están avisando de que hay un nuevo virus, el virus G. Una especie de H1N1 modificado, que era de la influencia porcina, también derivado del chancho. Y que es una amenaza de pandemia, dado que eso no, sí se afecta a las vías respiratorias y es mortal. Y repasando un poco, digo, ¿por qué casi todas las pandemias de los últimos 20 años, todas vienen de China o del sudeste asiático? O sea, me parece que es algo que es demasiada casualidad. Recordemos la gripe aviar, recordemos la gripe porcina. Ahora, con esto del COVID-19, coronavirus, ahora anuncian otro nuevo virus. Es sumamente extraño que todo venga de ahí, ¿está? Todo llega de ahí. Yo estoy de acuerdo que tiene una gran densidad de población y un montón de cosas, pero... No me cierra, porque nosotros no mandamos para Asia, ni Zika, ni Chikungunya, ni Dengue, ni la fiebre amarilla y la malaria, ya la tienen ahí instalada. O sea, ¿por qué los virus, las pandemias importantes, está apareciendo todo desde China? Demasiada casualidad. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa. Saludo antes a todos aquellos que están viendo este video. Nos ha sorprendido ver la respuesta que se ha tenido. Tenemos amigos que se conectan desde Estados Unidos, desde México, de Guatemala, desde Honduras, desde Costa Rica, de República Dominicana, de Ecuador, de Irlanda, de Uruguay, y por supuesto, de todos los rincones de Nicaragua, de todos los departamentos y localidades donde hay productores y tienen señal. Y muchos me han dejado muy contento porque me han dicho que realmente les ha sido de utilidad y esperemos seguir siendo de utilidad. Bueno, recuerden que todos los videos que estamos, todos los, este, si el gardito, saludos, que voy a cumplir con uno de tus pedidos hoy. Este, están en nuestro canal de YouTube. El canal de YouTube es, entran en YouTube y buscan Enrique Rimbo, nada más que tienen que escribir bien el apellido. Este, que es Rimbo, R, I, M, B, Grande, A, U, D. También pueden hacer consultas por WhatsApp al 8852-1488. Pero vamos al tema. Una de las cosas que pasa, y es bastante común, es lo que llamamos vaca caída, fiebre vitular o fiebre de la leche. Vos partos, la vaca que se cae, no se levanta. Los ingleses y los estadounidenses la llaman igual, la Down Count Disease, enfermedad de la vaca caída. Que en realidad nosotros, para ser correctos, tendríamos que hablar de síndrome de vaca caída. ¿Qué es síndrome de vaca caída? Síndrome de vaca caída porque es un síntoma, la vaca caída, que responde a muchas enfermedades. A muchas enfermedades. No sé si afortunadamente o lamentablemente, la mayor parte de las causas de por qué se cae una vaca es o por deficiencia de calcio, o por deficiencia de fósforo, o por deficiencia de magnesio. Entonces el hombre ha inventado hace muchos años, ya más de 100 años, un suero, que es el famoso suero que se le aplica a la vaca cuando cae enseguida, que está compuesto de borogluconato de calcio. Entonces tiene calcio, tiene energía en gran cantidad justamente para reanimar al animal y darle fuerza. Tiene fósforo y tiene magnesio. Entonces tenemos una vaca caída y el productor o el mandador o el campista, ya están acostumbrados, que van a la farmacia veterinaria, compran un calcio, se lo dan intravenoso a chorros a la vaca y la vaca generalmente responde, se levanta y camina, queda un poco temblando, pero responde. Responde que en un 75% de los casos, porque un 75% de los casos se deben a estos factores, o carencia de calcio, de fósforo o de magnesio. Que ayer decíamos que estos elementos tienen que entrar por boca al animal, pero si yo no le di minerales en cantidad suficiente, sobre todo en el periodo de gestación, en la cual la vaca tiene que consumir mucho calcio y mucho fósforo, porque está formando los huesos del ternero que está por nacer, entonces voy a tener un problema de hipocalcemia, o sea, baja cantidad de calcio, o hipofosfatemia, baja cantidad de fósforo, o hipomagnesemia, baja cantidad de magnesio, o de las tres. Entonces, esto es lo que llamamos en clínica un diagnóstico iatrogénico, es decir, tenemos el animal caído, le damos suero, la vaca se levanta, entonces, ya pensamos que ha sido una de esas tres causas. O calcio, o fósforo, o magnesio. Generalmente hay un error cuando yo doy estos sueros, darle medio litro de suero a una vaca es insuficiente. Una vaca pesa promedio, hay vaca más pesada, 400 kilos. Si pesa 400 kilos, tiene 32 litros de sangre. ¿Está? Porque todos los animales, inclusive nosotros, el 8% de nuestro peso es sangre circulante. Entonces, una vaca que tiene 32 litros de sangre y que está caída, afectada, nosotros pensamos que va a responder bien con medio litro de suero. es como poner una gota en un arroyo que fluye. Buenos días, Héctor, estamos hablando de la vaca caída. En un arroyo que fluye. Entonces, yo muchas veces le digo a la gente, me escriben que se me cayó la vaca, ¿cuánto le pongo de suero? Y algunos no se animan ni siquiera a ponerle medio litro, le ponen 200 cc, le ponen 250 cc. No, pónganle un litro y medio o dos litros sin problema. Porque, como les digo, la vaca tiene 32 litros de sangre, yo tengo que darle gran cantidad de suero para que pueda responder. ¿Está? Entonces, si yo tengo la vaca caída, le aplico el suero, el suero se aplica intravenoso y a chorro. O sea, no es el suero gotita por gotita por gotita por gotita sino que va de viaje. No hay problema. No le voy a causar nada al animal. Y esa vaca se levantó, respondió al suero. Entonces, tengo que pensar no en el problema de la vaca. O sea, esa vaca está así porque yo estoy haciendo las cosas mal. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No estoy dando la suficiente cantidad de mineral a los animales que yo ayer les decía que tienen que comprar la sal mineral y mezclar sal mineral mitad y mitad con sal común. Y algunos me comentaban, por ejemplo, que en el agroservicio les decían poner dos libras de sal mineral en si el libras de sal común. No, 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 no. Es mitad y mitad. La sal común es simplemente el vehículo para que los animales lo coman. Y yo de esa fórmula que hago mitad y mitad de mineral y sal común tengo que asegurarme que los animales coman 100 gramos diarios todos los días de todo el año. si yo doy menos voy a provocar una carencia de calcio o de fósforo o de magnesio que van a hacer que el animal entre en un proceso que es similar a la enclampsia de la mujer en que se cae si le toman el pulso o le apuntan el corazón van a ver que hay una fibrilación por eso se le dice fiebre vitular. y va a responder al tratamiento. Ahí no está viendo Héctor de Estados Unidos y saludos a Fabio en Honduras. Entonces si la vaca se cayó le aplico el calcio y la vaca responde y se levanta ahí el problema está en el manejo que yo hago de la alimentación del animal en la dieta del animal. Entonces voy a salvar esa vaca voy a hacerle el tratamiento posterior siempre conviene darle algún energizante para sumar al efecto del calcio cosa que del suero que estoy dando cosa que se pueda recuperar mejor dar al alimento tierno bastante agua de bebida y cuidarla pero entonces repasar lo que hago porque lo estoy haciendo mal. Me pregunta Borges si se puede poner un antipirético como dipirona en estos casos. Con el antipirético no hacemos nada. no nos ayuda mucho en el proceso es más a mí generalmente en estos procesos el animal acaba de parir está caído entonces si yo doy un antipirético lo que hago es descender la temperatura y a mí la temperatura es algo que me ayuda porque la fiebre es que el organismo está respondiendo a la agresión y siempre yo la temperatura alta la puedo bajar pero si me baja la temperatura no la puedo subir es muy difícil entonces generalmente yo no utilizo antipirético una cosa que tenemos que pensar es que pasa con el resto de los casos porque no siempre responde al tratamiento con suelo entonces les quiero comentar la cantidad de causas que hay de que una vaca se cae una vaca no se cae solamente porque le faltan minerales si se levanta con el tratamiento como les decía la culpa es de ustedes que están haciendo mal manejo de la dieta pero si no se levanta ahí ya la culpa no es de ustedes cuáles son los factores que pueden causar que una vaca se caiga luego del parto generalmente son lo que llamamos procesos traumáticos quirúrgicos el parto todos los que han visto un parto de una vaca saben que es un momento violento en el cual el ternero que pesa de 45 a 50 kilos pasa a través del canal en ese canal la cadera si algún día sale una cadera van a ver que tiene dos agujeros grandes debajo a los costados de la síntesis pubiana y por esos agujeros pasan un montón de nervios y a su vez es una articulación bastante compleja entonces en el esfuerzo del parto una vaca le pueden pasar varias cosas primero por ejemplo está lo que llamamos luxación de cadera que es que con el esfuerzo tenemos el acetábulo de la cadera y la cabeza del fémur que están unidas por un ligamento llamado ligamento redondo en el cual en el momento del esfuerzo puede zafarse la cabeza del fémur rompe el ligamento redondo y eso es una luxación de cadera o sea queda el hueso del fémur separado de la cadera la vaca ya no se puede levantar hay también lo que llamamos una subluxación de cadera es la cabeza del fémur que sale del acetábulo rompiendo el ligamento redondo pero vuelve a entrar pero igual ya no queda con el mismo juego entonces dificulta a la vaca levantarse pero esos dos agujeros que tiene la cadera por ahí pasan el nervio siático el nervio obturador y el nervio tarzoperoneo y muchas veces pasa que el ternero la fuerza que hace para salir o la fuerza que nosotros hacemos para sacarlo con las pezuñas golpea esos nervios pudiendo llegar a romperlos entonces tenemos tenemos vaca caída por deficiencia de dieta que es carencia de calcio carencia de fósforo carencia de magnesio o carencia de los tres tenemos vaca caída por luxación de cadera vaca caída por subluxación de cadera y tenemos vaca caída por lesión o rotura del nervio siático o por lesión y rotura del nervio obturador o por lesión o rotura del nervio tarzoperoneo y después tenemos la fractura de cadera recuerden que la cadera de las hembras cuando están pariendo por el empuje hormonal aflojan las articulaciones las uniones sobre todo la sínfisis pubiana para que pueda agrandarse un poco la cadera y ahí pasar el ternero y a veces un mal movimiento hace que esa cadera que ya está floja de por sí por el empuje hormonal para facilitar el parto se fracture quiebre en el momento entonces la buena noticia es de que hay un 75% de casos de vacas caídas que se recuperan con el suero el famoso suero que van a la veterinaria y lo piden deme pero no no le pasen medio litro pasen dos litros y lo pueden repetir a las a las cuatro tres cuatro horas si la vaca no respondió en un periodo de 24 horas de haberse caído ya pasamos al otro 25% y la mala noticia es que el 25% si tiene su luxación de cadera luxación de cadera rotura lesión o rotura del nervio siático lesión o rotura del nervio trasoperoneo lesión o rotura del nervio posturador fractura de pubis fractura de fémur todas esas no hay con que darle no tiene solución ¿por qué? porque las medidas que podemos hacer quirúrgicas yo puedo agarrar una cadera luxada por ejemplo hacer una cirugía volver a poner la cabeza el fémur en su lugar hacer una una perforación con un taladro ponerle un alambre de titanio poner un clavo intramedular o lo que sea la vaca se levantó de otro espacio y rompió todo ¿por qué? porque pesan mucho o sea distinto es la respuesta de un hombre que hace quietud a las cirugías traumatotopédicas o las respuestas a las mascotas que son muy buenas a las cirugías traumatotopédicas porque las mascotas pesan poco pero las vacas y los caballos en ese tipo de cosas no lo podemos salvar entonces si no respondió las 24 horas mi recomendación siempre es el sacrificio ¿por qué? porque este vamos a gastar tiempo dinero personal dedicado a levantarla etcétera sin una respuesta evidente cuando el caso es urgente las primeras 24 horas podemos ayudar a la vaca le pasamos por delante de las tetas un cinchón de caballo y la levantamos con un lazo un mecate una cuerda de un árbol que tenga una rama fuerte para que se pueda sostener parada mientras le aplicamos el tratamiento si no no somos duchos en encontrar la vena tenemos una alternativa que es atiendan bien porque no se puede equivocar yo voy a buscar el lado derecho del animal lo que llamamos el hueco del flango que es la columna vertebral la última costilla y el ángulo de la cadera me genera un triángulo tanto al lado derecho como al lado izquierdo pero va a ser del lado derecho voy a agarrar una aguja descartable como le decía ayer y les cuento ya subimos el video de cómo utilizar este los frascos de medicamentos a nuestro canal de youtube y allá lo difundimos también esa aguja voy a clavarla en el medio del hueco del flanco del lado derecho la voy a clavar así tratando de estar en el medio que esté horizontal al piso me voy a fijar la aguja tiene que quedar quieta si la aguja empieza a moverse así significa que atravese una vísceras la voy a sacar y la voy a clavar de nuevo hasta que quede quieta cuando quedo quieta yo le puedo pasar el suero por ahí que el animal lo absorbe enseguida y es mucho más fácil que andar encontrando la vena para aquellos que no tienen experiencia pero es del lado derecho si lo hacen del lado izquierdo el medicamento entra directamente al rumen y en el rumen no va a hacer efecto no vamos a tener el efecto deseado pero en vaca caída la recuperación tiene que ser entre las 24 y las 48 horas posteriores a caerse si no es entre las 24 y 48 horas posteriores a caerse no vamos a tener éxito en la curación del animal porque el resto de las las posibles causales de vaca caída son traumático quirúrgicas pero son traumático quirúrgicas que no pueden resolverse quirúrgicamente por el gran peso del animal eventualmente sí podría corregirse pero son tan caros los 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 elementos para salud Jairo y felicitaciones por la inauguración de la veterinaria de ustedes son tan caros los implementos para esa cirugía que estamos hablando que es una cirugía que podría costar alrededor de 2.000 dólares cuando una vaca cuesta 800 o 900 dólares claro que si es una súper donadora de embriones de alto valor genético porque está figurando en los catálogos en tal número de la lista valdría la pena pero inclusive este es difícil conseguir los los materiales me preguntan a qué velocidad se aplica el suero yo le decía que es a chorro o sea nosotros en perros y gatos y animales salvajes el suero lo aplicamos por goteo tantas gotas por segundo etc en caballo y en vaca se aplica a chorros o sea no hay no hay posibilidades de generar ningún problema por el encuentro de la corriente son animales que tienen de 32 a 40 litros de sangre entonces se aplica a chorros y como se mueven bastante lo más rápido posible ¿por qué? porque no queremos que se safe se safe la vena y perdamos el suero todos los sueros que venden ahí no voy a decir marcas la mayoría son buenos tienen que fijarse siempre que en la composición tenga boro gluconato de calcio que es la forma de dar calcio y energía esos sueros que tienen una energía de un 20% en su composición lo que es muy bueno y el animal precisa energía para poder salir de hecho la dieta que le vamos a hacer en los días posteriores tiene que contemplar yo siempre recomiendo dar pasturas tiernas verdes con melaza por encima para darle bastante energía recuerden que una vaca prediza 1.7 megacalorías por día de energía y las dietas que damos son muy insuficientes y en el parto la vaca agotó su energía quedan quedan agotadas quedan cansadas quedan exhaustas porque es algo es un trabajo muy intenso que realiza la vaca para hacerla entonces tiene que tener boro gluconato de calcio tiene que tener algún fosfato y tiene que tener para la aplicación de fósforo y magnesio que son las tres causas fundamentales entonces repito tenemos por suerte la mayoría de los casos más del 75% son de causas de deficiencia mineral y esa la resolvemos con el suelo pero si después de 48 horas no nos respondió va a ser del otro 25% de las causas que son traumáticas quirúrgicas repito la luxación de cadera su luxación de cadera lesión o rotura del nervio siático lesión o rotura del nervio obturador lesión o rotura del nervio tarzoperoneo fractura de la pélvica de la cilífisis pubiana fractura de fémur inclusive todas causales que no tengo lamentablemente como corregirlas por por este por por métodos quirúrgicos me señala nuestro amigo Wilmer que cuando yo hablo del lado derecho de la vaca es mirando la vaca desde atrás yo miro la vaca desde atrás o tiene la cola o tiene la vulva la ubre entonces a ese lado me voy al lado derecho del lado izquierdo yo tengo el rumen y de nada me sirve que entre en el rumen el medicamento porque no lo va a metodolizar la vaca como para responder a la hipocalcemia hipofofatemia 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 tiene que ser del lado derecho cosa yo no doy eso se llama vía intraperitoneal pero el lado derecho mirado desde atrás ok el hueco del flanco que tenemos lo que decía la última costilla las vértebras y el ángulo de la cadera me genera un triángulo y en ese triángulo en el medio clavo la aguja espero que la aguja esté quieta y ahí puedo aplicar 2, 3, 4 hasta 5 litros sin problema de suero el animal lo absorbe y responde enseguida bueno espero que este video les haya sido de utilidad les repito en mi número de whatsapp el 8852 1488 y mi canal de youtube Enrique Rimbaud donde están almacenados todos los videos que hemos sacado y mucho más hay mucha información sobre enfermedades sobre nutrición sobre plantas sobre siembras etcétera etcétera espero que estén bien será entonces hasta mañana a la misma hora si Dios quiere que estén bien